vamos a ver con ami le encanta juntar las cosas y nos soltó balances de skills en duolinks y banlist acá y creo que no he hablado ni siquiera de la banlist de ocg así que no voy a hacer tres vídeos voy a hacer uno solo y les voy a poner el tiempo y ahí revisan lo que quieran aparte la de duolinks es chiquitita son como tres skills nomás así que creo que el plato fuerte es aquí en este el master duol bienvenido a su vídeo de que iba con uno rechazo yo soy haru y nos tienen un solo mode nuevo ahorita nada más revisamos que es creo que zig zamora y ya tenían no supongo que otro y pues bueno aquí está las prohibidas miren cartas kelbeck la vanguardia antigua con esto ya se acabaron los los y shizu fuertes ya valieron verga y pues la culpa la tiene tir lamens no pero es que en sí estas cosas están mal hechas y de donde las pongas son demasiado ventajosas no luego diablosis y lo que nos confirma esto son los las filtraciones de decay este sí muy probablemente independientemente de eso muy probablemente venga ya este lo que les falta rice heart y así a los este a los cash tira entonces pues bueno pues de una vez dicen vámonos diablosis porque ese güey te quita un montón de cosas de hecho fue gran parte del problema y no sé no dejaron de ser tan opresivos por ejemplo no sé qué creo fue donde primero les prohibieron el diablosis luego cartas limitadas nimble beaver otro golpe para el para el sprite combinado con agua y ya pobrecitos ya son los nuevos este flandiris ya cada rato les pegan y tir lamens havnis ya ya por favor ya es que miren no se mueren la siguen utilizando pero ya konami dice no ya ya esas 15 cartas ya déjenlas ya formato nuevo ya vénganse a jugar los los animalitos los los purelli porque si se dan cuenta esos no les han hecho nada y cartas que aumentan su límite luster pendulum dracos leger que bueno ya les decía yo creo que la vez pasada que revisé que lo subieron a dos que la siguiente iba a irse a tres no es que ya no tenía nada que hacer ahí número 75 pam pam 5 bueno la sombra chismosa ese estaba ahí pegando pagando una una condena que no le merece que no merecía o sea no tocaba carnal porque la culpa era de rongo bongo y ya que el rongo bongo se fue pues bueno ya pueden dejar salir a la sombra chismosa y además se puede hacer que estaba 2 de la mente sigue siendo un muy buen de un deck y o motor para hacer spam pero la verdad es que sin el blog dragon no pueden dejar el campo tan insufrible mente impasable que dejaban y mientras no se lo regresen pues no no podrán hacer lo que eran antes esto simplemente para que sea más jugable y porque de hecho si sin el blog dragon ya no hay razón para que ese tipo esté ahí no ella saben que nos van a dar este cómo se dice un bono por por este pues por destruir las que hayan bajado en limitantes dura poquito tiempo y pues bueno eso creo que es todo vamos quiero revisar lo del solo modo sí hasta abajo yo estoy seguro que había uno de six hands estoy seguro 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 aunque no lo veo aquí está así se incluyó aquí estaba este y aquí está otro es bueno nada más vamos a revisar qué es lo que nos da Orbes 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 Orbes, Orbes ¿Qué carajo, Orbes? Bueno, hay que desbloquear ahí Ah, esta cosa Y, ah, miren que vicas tan perronas Ahorita voy por ti, papá Deja que acabe de grabar el video Ese icono también está muy chingo Miren nomás esa sonrisita Conquistadora Y 200 gemas, bueno, ya sería mucho Que nos las quitara Así que, pues bueno, eso fue todo Por la lista La verdad es que estuvo Espoileado, era más que relevante Pero, pues, adiós De hecho, ya no me las encuentro Ya no me las encuentro Y yo las tengo, no sé si son en esta cuenta Pero no me gustan No me gustan y no las he usado Desde hace un montón No, no están en esta cuenta Están en la otra Así que, pues bueno Eso fue todo por este video Nos vemos, bye A ver, y ahora pasemos a la de OCG ¿Qué salió la semana pasada? Olviden Espero que no se haya grabado eso Por favor Detente Es que el Xbox inició el Master Deol Ok Bueno, se estaba iniciando Se me olvidó y me puse a grabar Pero para qué chingado digo Que el Xbox lo hizo solo, ¿verdad? Ok Siempre es bueno revisar la de OCG Porque Es una ventana más directa A lo que se puede venir en un futuro Para Master Deol Porque, pues Los que hacen la banlie del Master Son japoneses Y, pues, a veces les chupa un huevo Lo que pase en TCG, ¿verdad? Así que Armageddon Knight se fue de 2 a 3 O sea, libre Armageddon Knight no tenía nada que hacer ya Desde hace un chingo de tiempo Que su efecto Hay muchos otros monos Que hacen este mismo efecto Tipo Bullish y Burial Luego Super Heavy Samurai Motorbike Lo que hace esta cosa Es que si no tienes Bueno, como todos los Six Samurai, ¿no? Necesitas no tener mágicas y trampas En tu cementerio Puedes catar esta carta Y dar un Super Heavy Samurai Desde tu década humano Excepto esta misma chingadera Solamente puedes usar Cada efecto Este efecto de la Super Moto Una vez por turno Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo Máquina que tu controles Incrementas el nivel por 2 Buscador Modulación del nivel Pues, ¿qué más quieres, no? Además, todo ese soporte De De Super Heavy Está potente Luego tiene que estar Lifestage Ojalá Ojalá algún día Libre en 3 Por favor, Konami Escúchame Libre en Masterdeal Por favor O si está Bueno, no me acuerdo Que en Deluxe está una Mi Prankits Mi Aumiaumu Bueno Está bien Regresa a estar libre O sea Che Gatos Siempre anda ahí Este De arriba para abajo En las limitantes Y Semi-limitadas Tenemos aquí A Rescue Ace Y Air Lifter La verdad no sé Qué hacen los Rescue Ace En conjunto Así que no les puedo Informar bien Del por qué Se va a 2 Ah, Purely Delicious Memory Has que un monstruo En el campo Sea imposible Bueno, no sea capaz De ser destruido Por batalla Hasta el final Del siguiente turno Esa es una manera Muy chistosa De redactarlo, ¿no? Pero si se dan cuenta Es un monstruo En el campo No debe ser un Purely Y no debe ser Contralado por ti Además No se me ocurre ahorita Una buena interacción Para eso Pero también podrías hacerlo Con cualquier monstruo Del oponente Entonces puedes descartar Una carta de tu mano Y Si lo haces Como que especialmente Un Purely de nivel 1 Bueno, o sea Sí se me ocurre, ¿no? A veces de repente Si no tienes nada Pues agarras al mono Del oponente Lo haces Inmatable Y empiezas a jugar, ¿no? Me refería a un combo Así como que más Rebuscado de fantasía Pues Entonces Como que especialmente Un Purely de nivel 1 Desde tu deck Un Purely Exis Que tiene esta carta Como material Gana este efecto Gana 300 de ataque y defensa Por cada material Creo que Aparte de Delicios Ellos ya tienen otra En En la van Así que pues bueno Se les baja de números, ¿no? Luego River de las señores De la guerra se va a 2 La tenían libre Ojalá que llegue a estar En luna Como acá en Master Y el Gears of the Orcus Magna Ya esta cosa también Libérenla, por favor Ya, o sea Creo que es ya en 1 Y ahorita en 2 Y el Supreme King Dragon Darkmoon Lo mismo Ya este ya Va afuera Y el diagrama Dracónico Creo que Fuera de los De los Trunaco Nunca nadie dijo Porque pues ya Actualmente nadie los usa Pues supongo que Los dinosaurios De hecho un dinosaurio Viene muy bien, ¿eh? Pinche dinosaurio De que inmortal Los días de juego Prácticamente Y sigue funcionando Y luego Flanderiz Gracias Por favor Estaba 1 Se los mandan a 2 Ya con 2 Está bien jugable El campo Y ahora Se van a 1 Tirlamens Cachetira Esta cosa nos falta En Master Duel Y pues a lo mejor El hecho de que le bajen Todavía más números Significa que ya viene esta ¿No? O sea En Master Duel Durante la fase main Efecto rápido Puedes convocar especialmente Esta carta desde la mano Y si lo haces Destierra un Cachetira O Tirlamens Desde tu mano O Cementerio Si esta carta Es convocada Normal o especial Puedes enviar las cartas Las 3 cartas Del tope del deck Del deck De cualquier jugador Al cementerio Si esta carta Se envía al cementerio Por el efecto de una carta Puedes enviar las 2 cartas Del tope de tu deck Al cementerio Solamente puedes usar Un efecto de Stamuna Si se dan cuenta Es como un punto intermedio Entre los efectos De los Tirlamens Y de las Cachetiras Así que no funciona Pero Milea Milea y puede Destierra ahí La chingada El Ego Box Dragon Estaba Acá estaba de 2 Y se mandó a 1 Tal vez en algún momento Llega a estar prohibido igual No lo sé Ay pues bueno Esa es la Vanlis De O.C.G. Una ventana al futuro De lo que podría suceder Sobre todo con cartas Que aún no tenemos Como por ejemplo La de El Rescue Ace Que ya no debe tardar tanto Y con tanto me refiero A menos de medio año En llegar a Calmaster O la Super Heavy Que ya también se tardaron Así que pues bueno Solamente nos queda Bueno no sé Si esto lo voy a poner En medio o al final Muy probablemente Es al final Así que adiós Y si no Pues ahí falta Lo de Duel Links Y bueno Esto ya es lo ultimito Lo de Duel Links En Duel Links Tenemos balance de habilidades En 4 skills 3 de ellas 2 de ellas son Regresarlas a como estaba 1 es un bufeo Y la otra es un nerfeo Para no hacerles el cuento Largo En Trition Phantom Y en Meclor Refinement Se regresa al efecto original Ya no te pide Regresar cartas Para activar los efectos Y con Meclor Ya puedes activar los 3 Porque creo que se había cambiado Que solamente fuera 1 Y Order del Caos Y Order del Caos Ha sido cambiada Que durante este duelo Ah bueno Se cambió el Durante este duelo A durante el duelo En el que esta skill Es usada Lo cual quiere decir Que puedes Hacer convocaciones De otras cosas Hasta antes De activar la skill Y en 3 efectos Lo cambiaron Ahora ya no ganas Vida Igual al ataque Del monstruo Link Que estás seleccionando En el tercer efecto Que es el que todo el mundo usa Y el que nos preocupa Ahora lo que gana Son 300 Por cada uno De su rating en clase Así que Goki sigue igual Y los otros decks Que lo usan Pero la verdad No les va a afectar tanto Creo que Bueno tal vez un No sé ¿A quién le va a afectar esto? Bueno No sé Es un bufio chiquito Así que Ok Así las cosas Tenny tampoco Le iba tan mal Tenny lo usaba Nomás por el puro hecho De subirse vida Así que Esto nos viene Nada más a complementar La banlist Que ya tuvimos El que sabíamos Que no iba a haber Más cambios Así que Por ahora Disfruten el meta De Rush Que está bien Unga bunga Entonces ya es Bum te pego Y el oponente dice Ah si pues ahora Yo tu bum te pego Y así hasta con los dos Se muere Y en cuanto a Para sacar Rush Pues a ver A desempolvar A los Piqué Y a los Mecos No queda de otra Muchas gracias Por ver este video Nos vemos en otra Bye Chau 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 Gracias por ver el video.